o fan diga conmigo fan que es uno fan ruedas divinas con ojos son seres que pueden ver en el tiempo y en el universo porque traspasan las dimensiones de tiempo y de espacio estos seres pueden atravesar dimensiones y pueden ver de adelante para atrás y de atrás para adelante por eso es que muchos brujos pueden ver el pasado, el presente y el futuro va a suceder esto en tal y tal parte porque trabajan con ufanines trabajan con seres que tienen ojos o sea que son ruedas que pueden ver el pasado, el presente y el futuro están escuchando bueno sigamos adelante diga conmigo ruedas divinas en el universo por lo menos hay como siete dimensiones y el hombre solo conoce cuatro nada más aunque está atrapado en el tercer tiempo alto, ancho y profundo pero existen muchas dimensiones y cielos miremos lo que dice el libro de revelaciones dice el cordero que fue inmolado y tiene siete ojos porque tiene siete ufanín porque tiene siete ufanín porque ya porque exacto porque ya acuérdense que en Yahshua Él maneja todo Él maneja todo Yeshua maneja todo Yeshua maneja el merkebo Yeshua maneja maneja todo porque tiene siete ojos porque son los siete los siete carros los siete espíritus donde Él contempla y ve todo en el universo yo conozco un señor en California que tiene ocho casinos y los empleados dicen que Él es brujo ¿por qué dicen que es brujo? porque todo el que roba Él lo sabe ¿y por qué? porque Él tiene ojitos tiene cámaras en cada casino y desde la casa por fibra óptica ve todo ¿por qué el cordero tiene siete ojos? porque estamos hablando de tecnología hermano ahora que está de moda la fibra óptica que prácticamente somos polipresente mire yo si me quiero hacer polipresente yo conecto la cámara al internet y ya me ven en Argentina me ven en todo lado y me vuelvo polipresente a través de la cámara a través de un ojo y dice la palabra que el cordero tiene siete ojos amén tiene siete ufanín siete espíritus seres emanaciones con los cuales Él contempla y mira todo lo que hay arriba y abajo en la tierra gracias por los aménes hermanos aplausos 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 diga conmigo polipresencia uniciencia que es uniciencia que todos lo saben polipresencia en todas partes está unipotente bueno hermanos ya vamos a finalizar por hoy apocalipsis cuatro uno esto está muy bueno apocalipsis cuatro uno después de esto mire aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo diciendo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas como se les va a mostrar y al instante yo estaba en el espíritu y es aquí que un trono establecido en el cielo y en el trono un uno sentado quien lo metió para arriba un ufanín uno que atraviesa dimensiones y ve el futuro venga para acá Juan y lo metió para arriba y cuando abrió estaba en el trono y estaba viendo el futuro nos estaba viendo ya Juan pasó por aquí y nos miró ya Juan pasó por acá y nos miró bueno ya Juan pasó por acá y nos miró porque viajó en el futuro miró Armagedón miró la bestia miró todo lo que iba a pasar el cuerno pequeño el trono el trono blanco miró todo miró el futuro dice que al instante estaba en donde arriba y ahí fue donde cuando él bajó empezó a escribir todo lo que vio o sea que quien le reveló a Juan el libro de Apocalipsis un ufanín alguien que puede atravesar dimensiones y que muestra el futuro porque puede mirar para atrás y puede mirar para adelante para ellos no existe tiempo ellos pueden mirar hacia atrás y pueden mirar hacia adelante son dimensionales aló a ellos el tiempo no les hace daño porque ellos viajan a través del tiempo controlan el tiempo aló y pueden mirar a través de las dimensiones pueden mirar una persona y fuán saben lo que va a pasar con esa persona por eso cuando una persona tiene un un ser de estos caído pero caído por eso es que tiene dones de clarividencia por eso es que es brujo por eso es que adivino y cuando un profeta puede mirar y todo es porque tiene también un ufanín pero bueno que le muestra por ejemplo vilán tenía dice que profetizaba con los ojos abiertos o sea que veía me hago entender tiene el don de la clarividencia el brujo pero aquí se llama el don de ciencia el don de visión puede mirar porque hay un ufanín dentro de él aló o hay un ufanín que le da esa cualidad para hacer esos para tener esas virtudes gracias gracias estamos estamos hablando temas que usted nunca los va a encontrar por la radio ni por el internet ni aquí ni de aquí ni hasta Pekín y esto va a ser grabado y va ya va para el youtube amén no le escucho bien tiene que levantarse y hablar más fuerte moré Diego amigo los maestros estos son los seres que nos enseñan los tiempos y la Torah y los que nos muestran los misterios de la palabra usted va a encontrar que Daniel se encontró con un con un un ángel que le dijo no te preocupes que yo te te haré entender y comprender lo que está escrito Diego amigo no te preocupes muy amado que yo te haré entender y comprender lo que está escrito entonces tenía que un moré porque usted a veces no entienda la Biblia porque a mí me dicen uy pero Rabino usted por qué entiende las cosas tan rápido así porque tengo un moré tengo un moré que cuando yo yo no tengo problema para yo sé que yo no soy yo no tengo problema para agarrar la escritura y y mirar cosas que otros no ven porque tengo el moré tengo el maestro que me enseñan estoy conectado y quisiera que otros hermanos de arriba me ayudaran no estoy hablando de espíritus de muertos cuando hablo de hermanos no estoy hablando de espiritismo estoy hablando me gustaría que el eterno me asignara más coberturas para tener más poderes resucitar muertos yo quiero yo quiero ver resucitar muertos aquí en esta congregación aló quiero ver cosas mayores pero es que algunos de ustedes tampoco me ayudan son muy perezosos no oran se encierran en sus problemas mínimos y no buscan lo de arriba vamos si nosotros nos metemos en la oración sobre todo en la oración a buscar la presencia en el eterno en el ayuno en la intercesión vamos a ver como todos estos seres van a llegar a nuestra congregación y vamos a ver cosas super requete contra grandes aló moré entonces cuando usted esté estudiando experimentalo cuando usted está leyendo la Torah y no entienda nada que se duerma como la hermana que dice ay gloria a Dios que ya el Señor me sanó del insomnio porque tan pronto abro la Torah me duermo active un moré diga Señor mándame un moré del cielo que me ayude y usted va a encontrar luz amén Gregory Gregory que son Gregory son los ángeles ministradores que hacen cumplir la palabra son como policías de inferior rango pero son ángeles por lo general anda con ustedes andan con ustedes todo el tiempo los Gregory de ahí viene la palabra gregarios o sea son servidores ministradores diga conmigo Gregory están al servicio de ahí viene la palabra gregarios servidor Hebreos 1.14 espíritus ministradores que están al servicio de los herederos del reino por esta razón ellos son nuestros consiervos que nos ayudan en otro plano para que hagamos el trabajo con éxito son los ángeles que comúnmente están con nosotros amén Givor ¿cuántos se acuerdan de Sansón? ¿por qué tenía mucha fuerza Sansón? ¿por qué tenía tanto poder que derrumbaba una pared de un solo puño un portón de un solo puño? porque tenía un Givor diga conmigo Givor son los hombres fuertes que tienen un poder sobrenatural vemos el caso de Sansón como recibió una unción poderosa de fuerza porque estaba operando sobre él una unción que vino de donde? desde el cielo eso es lo que se llama Givor por eso el Melé David decía unge mis renueva mis fuerzas como las del búfalo diga fuerzas como del búfalo que es renovar las fuerzas del búfalo que vienen esos seres y te dan poder te dan fortaleza amén te dan un poder sobrenatural entonces miremos lo que dice la palabra en el libro de revelaciones nosotros somos un estirpe de reyes y de sacerdotes cuantos lo creen cuantos creen que son estirpes de reyes y sacerdotes que estamos aprendiendo obediencia y nos estamos perfeccionando por medio de la sangre del Mesías para restaurar lo que una vez perdimos en el universo debido a la caída somos seres caídos que nos estamos restaurando porque ustedes están aquí porque antes ustedes lo conocían a él y él los conoció a ustedes pero algo hicimos y estamos acá para rectificarnos a través de yeshua y volver a las mansiones eternas lavados perfeccionados renovados con la sangre del cordero con el poder del espíritu y de la palabra revelaciones capítulo 22 verso 8 día conmigo la familia aquí termino nos vamos yo Juan siervo del que yo Juan soy el que ha oído y visto estas cosas y después que hubo hubo oído y visto me postré para adorar delante de los pies del ángel que era la burrada que iba a hacer el ángel que es la burrada que está haciendo el papa adorando muñecos iba a hacer la burrada de adorar al ángel que me mostraba todas estas cosas él dijo wow tremendo se impresionó iba a empezar a adorar al ángel y él me dijo mira no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo cuantos aplauden al señor entonces todos estos seres que estoy que estoy hablando es para adorarlos es para que trabajen con nosotros que es consiervo que vienen a ayudarnos y con tus hermanos porque yo soy consiervo tuyo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro adora a Elohim adora a Elohim adora a Dios adora a Elohim el ángel no dejó no dejó que lo adorara deberían todos los católicos aprender aquí para que no estén prendiéndole velas a San Biscocho a todos los diablos y a todos los demonios amén mira lo que dice acá pero yo quiero que hagamos un énfasis y terminamos porque yo soy yo soy que y aquí está una versión que me gusta siervo contigo o sea los dos estamos trabajando para el mismo jefe así que no me adores a mí porque yo también estoy trabajando para el mismo jefe o sea yo te vengo a ayudar pero enviado por el jefe para ayudarte pero a mí no me adores porque yo no soy el mero mero el mero mero aquí es Yeshua y te he venido a ayudar a ti y con tus hermanos los profetas como así que con tus hermanos los profetas entonces Juan tenía hermanos que eran profetas no sino que Juan tenía un estirpe él era profeta y entonces todos los profetas pertenecían al estirpe de él usted tiene un estirpe espero que no sea la estirpe de los que se duermen la estirpe de que todo le sale mal la estirpe de los fracasados la estirpe de los endeudados sino que usted sea de la estirpe de los profetas la estirpe de los guibor la estirpe de los de los ufanín la estirpe de los de los que más de los serafín aló usted tiene un estirpe usted tiene un don asignado usted tiene una cobertura asignada amén usted está bajo una cobertura de guerra usted está bajo la cobertura del rabino meleven Yehuda pero el rabino pertenece a un estirpe cual es la estirpe de la guerra espiritual la estirpe de los navín eso lo vamos a ver ya de último la estirpe de los profetas de los que restauran el tiempo de los que hacen reforma amén se gozaron con la palabra vamos a ver entonces si van van a dar una buena ofrenda entonces hoy levanten su mano de barinja chenja me borale o lamba es también